Ya sé que no vendrás Dada lo que fue El tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás Lo que nos pasó No repetirás jamás Mil años con otros mil meses Son suficientes para amar Y ahora estoy aquí Pidiendo a contarte Dos campos en ciudad Estando en cielo con el mar Sé que te dejé escapar Sé que te perdí Nada podrás herirar Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Recuerdos y recuerdos que no puedo Comprender Estoy en la Haciéndome Haciéndome Cambiando ¿Qué forma Casi que no puedo Pensar Años como Dios mío Son suficientes para amar Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Haciéndome entre fotos y recuerdos que no puedo Comprender Estoy en la Haciéndome Cambiando Que forma cara mía esta noche por hoy Ya que Estoy aquí queriéndote Ahogándome Estoy en la Haciéndome Cambiándome Que forma cara mía esta noche por hoy Ya que Si aún piensas Salgo en mí Sabes que sigo esperándote Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Haciéndome 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 Haciéndome